No, no, ya no vamos a ir a ningún lado, a ningún lado. Les dije, si van a querer ir temprano y son las 12 del día y yo no me voy a estar regresando en la noche de la carretera. No me voy a pagar para nada, esperan a que lleguemos. Ay, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Ay, perdón, señora, perdón, te dije que me avisaras. Ay, no, pero aquí es con, aquí es con TAG, ¿verdad? No, es que no sé si tiene dinero, es que te dije que checaras. A ver, no, ¿sabes qué? Bájate aquí a recargarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En el celular? ¿Pero cómo? No, no, no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo, yo no tengo eso de, eso de mercado pago. Bueno, a ver, descárgalo tú, descárgalo, hazlo. ¿Ya? ¡Órale de volada! Ah, pues qué padre, qué padre. ¿Cómo que quieres hacer pipí, Emiliano? Chau, ¿y cómo? Chau. Chau.